El Paz Martínez es un gran compositor, ustedes lo van a ver ahora. La canción se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento. Es con provinciano, tucumano como yo. Llevo muy adentro en cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy solo, este amor que nos protege, viene acompañado como el río rumbo al mar. Trae enamorado, agua, sol y peces. Y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañabral. Soy como la tierra, para darte fruto. Soy de miel por él, para amarte más. Vengo desde siglos, traigo voces y señales, que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutanos, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño, con mis manos de algodón. Que nada ni nadie puede hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañabral. Soy como la tierra, para darte fruto. Soy de miel morena, para amarte más. Soy de miel morena, para amarte más. El Paz Martínez, gracias.